Muy buenas noches para todos y todas. Nuestro grupo está conformado por quien les habla, John Eider Fernández, de Cipaola Mestizo, Juan Carlos Salinas y María Alejandra Capote. El día de hoy les vamos a hablar acerca de las modalidades estudiadas sobre el salto largo, sobre el salto triple y cada una de esas de sus respectivas técnicas, como también la didáctica adecuada de la enseñanza de la técnica de los dichos saltos, tanto como se usan desde los medios espaciales generales y para la población infantil, adolescentes y atletas de alto rendimiento. Bueno, entrando en sí en materia, vamos a hablar primero de los saltos largos que decimos que son aquellos que proyectan el cuerpo por el espacio lo más largo posible y ellos, bueno, en ellos se trabaja la técnica natural, la técnica de tijera, la técnica de pecho, que cada uno tiene como objetivo, pues, buscar promover un buen desarrollo, ¿cierto? En la técnica natural, pues, consiste en mantener hasta la caída la posición lograda desde el pique, ¿cierto? Un ejemplo, es decir, que el atleta, pues, aterrice sobre el suelo llevando los pies juntos hacia adelante con el tronco, ¿cierto? Y la técnica de tijera, pues, ahí nos vamos a basar un poquito, dice que es cuando el saltador continúa corriendo y dentro de esa corrida, pues, va a realizar, digamos, dos pasos y medios, ¿cierto? Teniendo en cuenta, pues, el despegue de la pierna y que se alargue hacia adelante y baje activamente. ¿Buscando qué? Buscando realizar una oscilación hacia atrás con el eje y la cadera. Y también hay que tener en cuenta, pues, que la pierna, la pierna de rechazo, pues, se flexiona totalmente dentro de ese cuerpo. Y los brazos deben ir opuestos de la pierna libre y hacer una circunstancia hacia abajo. Y la otra, pues, debe estar elevado sobre el costado del cuerpo. También hablando, pues, de la técnica de pecho, hablando de la técnica de pecho, también es muy fundamental porque se trabaja desde la parte de la batería para alcanzar la máxima altura, ¿cierto? Se lleva, pues, en esta técnica se lleva primero la pierna de ataque hacia atrás y produce el acercamiento de la cadera. Y la pierna de ataque, pues, lleva vertical el centro de la gravedad, junto con el chique, llegó hacia la parte similar de el atleta y está colgado el cuerpo arqueándose y los brazos deben estar en total equilibrio de movimiento. Nuestros compañeros le continúan hablando de la técnica triple y continúa mi compañera. Bueno, en el salto triple, como bien lo menciona, pues, también nos, bueno, la secuencia, pues, también tienen unas técnicas. El salto triple, pues, cada vez me enseña que es una técnica, pues, compleja, que consta de una carrera de impulso, el que se realiza tres saltos consecutivos. Entre ellos encontramos también que el salto, pues, diría una longitud, o sea, el desplazamiento, y el pique, y además se mantiene que se tiene en cuenta la altura. Entre ellos encontramos técnica de carrera y aproximación, primer salto, segundo salto, y tercer salto. En aproximación, pues, es como la carrera que realiza, pues, el atleta, entre ellos se tiene en cuenta, pues, el pique, cuando el primer salto, es donde el atleta, pues, mantiene, o tiene como objetivo, pues, mantener el equilibrio, a mayor velocidad, además que también obtiene, pues, en la carrera. El apoyo también se realiza, la pierna de pique, y la libre. En el segundo salto, está, pues, que aquí se realiza más que todo en la zancada, una zancada larga, donde despega el pie de apoyo, y debe caer con el otro pie, que es, en ese lo llamamos el libre. También, pues, la pierna de impulso, también exige, pues, un rigor de, que se siente a través del, 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 del espacio, que es la potencia, que es importante trabajar en, en los atletas, y se, y el, la pierna libre, pues, se adelanta, y es como, eh, llevando el cuerpo en, por el espacio, pues, se aumenta el tronco, debe estar alineado, y flexionando la rodilla. En el salto, el, 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 es el salto del atleta, un verdadero, un salto largo, el saltador aquí, pues, debe buscar una mayor velocidad, y prepararse para la caída o aterrizaje. También encontramos técnicas como lo de la plana y técnica rusa. En la técnica plana, el equilibrio es el salto inicial, y del cual, pues, conlleva aquí, pues, unas, unos porcentajes, que es de treinta y cinco, treinta y treinta y cinco. La técnica rusa, se cataliza porque, pues, eh, el más alto es más corto, y mientras el tercero, pues, es el menor, también tiene unos porcentajes que es de treinta y siete, veinte y ocho, treinta y cinco. En la técnica rusa, en la técnica rusa, el salto, pues, es más corto, la velocidad, pues, debe ser en el plano horizontal, y se adoptan las atletas potentes, también, mientras que la polaca, pues, las atletas en complemento a la, de la velocidad, y, pues, son como más que todas las técnicas que se conoce aquí en el salto triple.